Buenos días, les damos la bienvenida a la ceremonia conmemorativa del vigésimo sexto aniversario del Colegio de San Luis. Agradecemos la presencia de nuestra comunidad, así como la de nuestras autoridades que nos acompañan esta mañana en Presidium y de nuestros invitados especiales. Doctor Luis Antonio Salazar Olivo, Director General del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Doctor Alejandro Cermeño Guerra, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestra Marta Patricia Torres, Coordinadora de Organismos Descentralizados Eje, Representante del Licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Coronel de Infantería, Álvaro Servín de la Mora Reyes, Comandante del 40 Batallón de Infantería, en representación del General Brigadier Mario Arturo Fuentes Guevara. Doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, Director de Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Licenciado Gonzalo Dávida, Presidente del Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí. Doctora Rosalba Medina Rivera, Directora General del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Doctora Rosalba Medina Rivera, Licenciado Héctor Marroquín, Director de la Universidad Vasco de Quiroga. Licenciada María Patricia Álvarez Escobedo, Directora General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Maestro Carlos Eduardo Gutiérrez Romero, Coordinador del Posgrado del Campus San Luis Potosí de la Universidad del Valle de México. Licenciada Blanca Isabel Zavala López, Representante de la Rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí, Licenciada Vania Moreno Solano. Licenciado José Homero Garza Rodarte, Rector de la Universidad San Pablo y Presidente de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Ingeniero José Alfonso Cuevas Íñiguez, Director General del Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí, Canal 9. Doctora Ana Gabriela de la Rosa Leiva, en representación de la Directora General, Maestra Rita Salinas del Colegio de Bachilleres. Maestra Marta Elizabeth Torres Méndez, Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Ingeniero Hugo César Flores Palomo, Subdirector de Desarrollo Intercultural, en representación de la Doctora Aurora Orduña Correa, Rectora de la Universidad Intercultural. Gracias por acompañarnos. A continuación, cedo la palabra al Doctor David Eduardo Vázquez Salguero, Presidente del Colegio de San Luis. Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a este Centro Público de Investigación, el Colegio de San Luis. Estimados doctor Armando Hernández Suberville, Secretario Académico, Maestro Humberto Dardón, Secretario General, distinguidos titulares y representantes de instituciones amigas y aliadas que nos han, que nos acompañan en esta mañana. Apreciada comunidad del Colegio de San Luis, representada en alumnos, egresados, becarios, personal de apoyo administrativo, investigadores, mandos medios, agradezco y valoro su presencia, particularmente tras diversas olas de contagios por el COVID-19, con la esperanza de que esta ocasión en que celebramos 26 años desde la fundación del Colegio de San Luis, sea una oportunidad para estrechar nuestros lazos, reconocernos y reencontrarnos. El Colegio de San Luis cierra su ciclo de 25 años, justo el día de ayer, 22 de enero, y comienza el segundo cuarto de siglo, quizá más, probablemente mucho más. Y bueno, yo les quiero comentar que esos 25 años los hemos estado reflexionando, los hemos estado pensando mucho durante este año que cerró. Hemos identificado cómo a lo largo de nuestra historia ha sido muy importante el apoyo de instancias como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Educación Pública, instancias federales. Y ha sido muy valioso el hecho de pertenecer precisamente al orden federal, porque eso nos ha permitido ir construyendo, tratando de consolidar una presencia también en el ámbito de nuestro presupuesto, del financiamiento que estamos recibiendo realmente de los recursos públicos, del recurso que genera el país. Y por otro lado, han sido 25 años en los que hemos ido definiendo nuestras investigaciones, nuestras líneas de investigación, hemos tratado de ir identificando las problemáticas de orden regional y nacional. Hemos tratado de ir reconociendo también cuál es la vocación, ya hemos ido construyendo la propia vocación del Colegio de San Luis, hacia dónde queremos ir. Ha sido un trayecto, pues, no en todas las ocasiones favorable, pero sí hemos ido sorteando algunos desafíos. En este sentido, por ejemplo, de la investigación, pues, hemos consolidado nuestro fondo editorial, hemos también ido construyendo y consolidando una plantilla académica, con diferentes generaciones. Hemos ido consolidando también nueve programas de posgrado, cinco maestrías, cuatro doctorados y una licenciatura, casi desde la fundación del Colegio de San Luis. Hemos ido consolidando nuestra presencia regional y nacional paulatinamente. Eso, a grandes rasgos, ha ocurrido en los últimos 25 años. ¿Qué estaremos haciendo en los próximos, en los próximos 25 años? ¿Hacia qué nos estamos enfrentando? ¿Cómo queremos transitar hacia ese futuro? Estamos, evidentemente, con todo un bagaje ya construido y eso nos da sólidas bases para seguir avanzando. En ese sentido, pues, tenemos ya un derrotero caminado y creo que es importante mirar cuál es el contexto nacional, el contexto regional, incluso internacional, hacia dónde podemos transitar. Todo el mundo sabe, o supongo la mayoría de los que están aquí presentes, que hay una iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Ahorita nos regimos por una ley federal y el hecho de transitar a una ley general, pues, esto coloca a los centros públicos de investigación en un contexto diferente, porque tendríamos también una relación mucho más estrecha con municipios, con estados. Se va redefiniendo también las fuentes de financiamiento, el ejercicio del recurso. Y mucho se ha hablado, por ejemplo, en términos de si existe o no una ideología, o de si existe o no algún candado o algo que nos vaya a definir en temas de ciencia. Yo lo que he visto, en general, es que la ley que tenemos actualmente nos da un paraguas, efectivamente, pero la iniciativa de ley nos invita, y ese es un exhorto a la comunidad académica, a reflexionarla y a ser partícipes activos de la definición de la política científica que se viene. El hecho de que exista una iniciativa de ley que se promulgue probablemente este año o en el otro, estará definiendo efectivamente el futuro no sólo del Colegio de San Luis, sino de muchas instituciones y de la política científica nacional. Por eso es muy importante identificar cuáles son las acciones que nos favorecen y cuáles son las que podemos afinar. Esto es muy valioso y yo los invito a que participen activamente en la discusión y en el entramado de lo que puede ser nuestra política científica nacional. En ese sentido, el Colegio de San Luis tiene una voz que es tomada en cuenta, tiene una voz que puede ser escuchada. Hay que hacernos presentes en ese derrotero, hay que hacernos presentes en la política y en la definición de líneas de investigación, tanto regionales como nacionales. Existe un gran desequilibrio en general en términos de desigualdades en nuestro país. Estamos enfrentando también los efectos del cambio climático y estamos enfrentando también lo que ocurre con los modelos económicos que prevalecen actualmente. Y el Colegio de San Luis, con su visión social, con su visión comprometida con la sociedad, puede hacer cosas que ayuden a transformar al país. También estaremos viendo en los próximos años cambios estructurales. Las estructuras de las instituciones a nivel federal se están redefiniendo y no es menor el hecho de que el Colegio de San Luis también tenga que mirar hacia adentro y ver hacia dónde podemos redefinir la forma en que trabajamos, cómo estableceremos las formas de operar en el futuro, haciendo mucho más efectivos los recursos, pero también potenciar nuestra capacidad de investigación. Seguramente en los próximos 25 años entraremos también en un relevo generacional. Será momento en diferentes etapas, será momento de entregar esta feta a nuevos investigadores, a nuevo personal y en ese sentido es muy importante tener clara cuál es nuestra vocación, cuáles son nuestros objetivos para así transmitirlos a las futuras generaciones. Que ese compromiso que hoy tenemos se reproduzca, se amplíe e impacte hacia adelante. ¿Qué nos dejó el 2022? Que fue el año en que celebramos nuestros 25 años. Nos dejaron muchas cosas en muchos sentidos. En lo personal yo les puedo decir que viví muchas emociones, muchas satisfacciones, muchos desencuentros también, algunas frustraciones, pero en general el recuento del año pasado nos deja una perspectiva muy interesante. No puedo abundar en este momento, pero les puedo decir que estuvimos desarrollando ocho proyectos de los llamados PRONAS, desde los programas nacionales estratégicos, sin demérito del resto de los proyectos, solamente enfatizo estos, en pleno ejercicio de la investigación-acción. Eso me parece que fue fundamental, porque algunos de ellos están en evaluación y está, digamos, en la víspera su continuidad o su participación en nuevas convocatorias. Entonces, nos deja una experiencia de investigación muy rica. Nos deja también 14 postdocs aprobados para el Colegio de San Luis, distribuidos en los cinco programas de investigación. Nunca en la historia del Colegio de San Luis habíamos tenido tantos postdocs aprobados para nuestra institución. Habíamos tenido de a uno, de a dos, de a tres, pero 14 postdocs aprobados me parece que es algo realmente inédito, sobre todo para una institución con esta dimensión. Tenemos también investigaciones por proyecto, tenemos en los PRONAS, en laboratorios, en proyectos de vinculación, en cátedras institucionales. Eso nos lleva, digamos, a que poco más de un tercio de lo que ahora es la plantilla de base estará trabajando en el Colegio de San Luis, es decir, más de 80 personas trabajando en el Colegio de San Luis en el área de investigación. Tenemos un gasto sano también. El 2022 nos dejó un ejercicio sano en finanzas, muy eficiente en cuanto a los recursos públicos. Nos deja también un proyecto editorial nuevo al que nos sumamos, la revista Encartes, que es una revista interinstitucional. Nos deja también mucho mejor posicionada nuestra revista de ciencias sociales y humanidades, la revista del Colegio de San Luis. Un fondo editorial que, bueno, efectivamente los recursos financieros casi nos lo ponen en riesgo, casi digo casi, porque tuvimos la creatividad, la agudeza para poder sacarlo adelante y tenemos un fondo editorial muy, muy sólido con más de 600 títulos publicados. Tenemos también, tuvimos una época en la que dejamos las cuotas de licenciatura. Todos nuestros programas docentes son completamente gratuitos y con esto hemos abatido las brechas que impone el tema económico para los futuros aspirantes al Colegio de San Luis. Ninguno de nuestros alumnos paga un peso por estudiar aquí y es una educación de alta calidad que me parece debe ser muy bien aprovechada. También nos dejan distinciones, especialmente para la comunidad de nuestros egresados, una comunidad de egresados mucho más fuerte y en ese sentido quiero darles un reconocimiento a quienes hicieron ese esfuerzo por titularse, por participar en las convocatorias de titulación extemporánea y por añadir, digamos, esta vocación a la vida que llevan ya fuera de las aulas. ¿Qué nos depara el 2023? Bueno, nos deparan nuevos alumnos, tendremos nuevos ingresos, tenemos programas ahorita con convocatoria abierta. Nos depara también la definición de la operación de la División de Estudios Superiores, que ya está, digamos, con esa nomenclatura, con esa denominación, pero tenemos que hacer ajustes para que funcione con toda cabalidad y hacer mucho más eficiente también pues el tema del seguimiento en los programas de posgrado y licenciatura. También nos depara la redefinición de algunas líneas de investigación, algunos programas de investigación y de posgrado están trabajando en ello. Eso me parece que es muy importante porque el Colegio de San Luis hace mucho más de lo que está expuesto en su página web. Si ustedes revisan lo que dicen nuestras líneas de investigación, estamos haciendo, estamos desarrollando temáticas e investigaciones que ya no se ven reflejadas ahí y eso implica un proceso de reflexión para mostrar que efectivamente estamos algunos pasos más allá de lo que comúnmente se hacía. Y tenemos ya investigaciones de muy alto nivel que están en la frontera del conocimiento. Entonces, eso exigirá un proceso de reflexión en el interior de nuestros programas. También tendremos nuevos ingresos y permanencias en el SNI. La evaluación del año pasado nos favoreció muchísimo en el sentido de que no tuvimos ninguna baja y al contrario tuvimos permanencias y algunos ingresos. Eso se verá reflejado en este año 2023. Muchísimas felicidades a los investigadores nacionales del Colegio de San Luis. Es algo muy importante porque estaríamos superando ya el 80% de investigadores en SNI. Vamos a lanzar un programa de becas, de estancias, de estudios para alumnos que estén cursando licenciatura o posgrado en zonas marginadas, en zonas rurales, en zonas, en comunidades indígenas, para que pasen aquí unos días en la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga. Vamos a poner a su disposición ese acervo y estaremos entregando un apoyo económico para que esto sea posible. Vamos a retomar también los procesos de internacionalización, pero sobre todo mi interés es promover las estancias de nuestros alumnos que estarán trabajando en archivo, que estarán trabajando en realizando un trabajo de campo, para que tengan un recurso extra en vista de que no vemos que vayan a retomarse las becas mixtas de Conacyt. Entonces, el Colegio de San Luis, con su programa de becas, tratará de dar un incremento a este tipo de estancias. Y bueno, esta ceremonia está dedicada a quienes cumplen 10 y 20 años de trabajo en el Colegio de San Luis. Quisiera, en algún momento se les va a entregar su reconocimiento, pero quiero mencionar de manera muy especial a Sandra Castillo Mota, quien ha apoyado y respaldado a todos nosotros en los procesos de adquisición de los insumos necesarios y muchas cosas más en el área de recursos materiales. Muchísimas gracias, Sandra, por estar siempre aquí apoyándonos. Quiero también reconocer el trabajo de Humberto Dardón, nuestro secretario general. Cumple 10 años aquí en el Colegio de San Luis. Es alguien que ya conocíamos desde antes, había estado trabajando, apoyando desde la fundación del colegio. Pero quiero agradecer el orden en las finanzas y la consolidación de nuestro presupuesto. Es muy importante tener gente honesta y que esté también trabajando muy fuerte en el sostenimiento del colegio. Quiero reconocer también el trabajo de Julio César Contreras Manrique, quien ha dedicado su investigación al análisis de las estructuras organizacionales en el ámbito público y su impacto en la definición de las políticas públicas. Julio, muchas gracias por 20 años de trabajo en el Colegio de San Luis. En la misma condición, de 20 años no está presente por un asunto médico. Lucirene González, jefa de recursos materiales. A ella le agradezco por cuidar la casa, por decirlo de una manera coloquial. Asegurar los insumos para nuestro trabajo, nunca nos falta nada. Claro, tenemos restricciones presupuestarias, pero realmente tenemos espacios muy dignos, siempre limpios, siempre adecuados para que nuestra mente esté dispuesta a la creatividad y para mantener la integridad de la infraestructura física. Quiero reconocer también a Germán Santa Cruz, quien ha aportado los estudios sobre el agua, sobre los discursos y usos sociales de líquido en diversas regiones del país. Germán, mucho aprecio también. Desde que nos vimos la primera vez, yo recuerdo, en la cafetería, yo todavía estaba como becario, muchas felicidades por 20 años. También reconozco el trabajo de Enriqueta Serrano Caballero, a quien agradezco sus contribuciones al entendimiento de la integración y desafíos de la comunidad europea en diversas vertientes. Muchísimas felicidades, Enriqueta, y gracias por formar parte de nuestra comunidad. En fin, todos ellos se han dedicado a la formación de personas, han hecho su trabajo con gran integridad académica, con honestidad y con espíritu de servicio. Antes de terminar, estimados, ¿qué nos distingue como comunidad? ¿Cuál es la cultura que evocamos, digamos, cuando trabajamos en el Colegio de San Luis? Hay muchos elementos, desde luego, y una cultura en una institución va cambiando, conforme las sociedades van también transformándose en nuestra cultura también. Pero yo quiero decirles que hay ciertos elementos que nos distinguen y que no solo no cambian, sino que cambian en el sentido positivo de que se fortalecen. Nos distingue el hecho de que realizamos investigaciones con incidencia social. Esa ha sido nuestra vocación desde la Fundación y así esperamos continuar. Nos distingue la calidad también de nuestras investigaciones, la formación de personas y la divulgación de nuestros resultados en el afán de acercar el conocimiento a la sociedad. Tenemos aliados que nos fortalecen en todo este proceso y quiero reconocer en ese sentido todo este esfuerzo, todo este trabajo que se ha realizado desde muchos ámbitos, con otras instituciones, con otras personas que siempre han estado a nuestro lado. Nos distingue también el espíritu de servicio. Creo que todos, en general, podemos decir que nos interesa entregarnos, estar siempre atentos a lo que la sociedad y las personas en general realizan. ¿Cuál es la invitación que yo les hago? Que hagamos un proceso de autocrítica en lo personal. Cada quien podemos y tenemos esa capacidad. Hagamos esa autocrítica. Compartamos después nuestras reflexiones con el fin de ser propositivos, trazarnos metas, fortalecer aquellas que tenemos claras y que tienen un derrotero cierto. Seamos creativos. Y yo deseo para todos ustedes, para esta comunidad, para mí también, como titular, que podamos tener la agudeza, que podamos tener la creatividad, el ingenio, para formar parte de estas transformaciones que se nos vienen. Y que en ese sentido también, pues, tengamos prosperidad intelectual, prosperidad en el ejercicio de nuestro trabajo, que tengamos un ambiente que nos haga también personas mucho más felices. ¡Feliz aniversario! Muchas gracias por su mensaje a nuestro presidente. Y a continuación procederemos a la entrega de medallas de reconocimiento al personal del colegio que cumple 10 y 20 años de servicio. Le solicitamos, por favor, subir al escenario al escuchar su nombre. Castillo, Mota, Sandra, por 10 años de servicio. TARDÓN HERNÁNDEZ, JESÚS HUMBERTO, TARDÓN HERNÁNDEZ, JESÚS HUMBERTO, por 10 años de servicio. TARDÓN HERNÁNDEZ, JESÚS HUMBERTO, TARDÓN HERNÁNDEZ, JESÚS HUMBERTO, TARDÓN HERNÁNDEZ, JESÚS HUMBERTO, POR 10 AÑOS DE SERVICIO. Contreras Manrique Julio César por 20 años de servicio González Martínez Lucirene por 20 años de servicio Santa Cruz de León Germán por 20 años de servicio Terrano Caballero Enriqueta por 20 años de servicio Gracias Muchas gracias y muchas felicidades Y enseguida escucharemos un mensaje a cargo del contador público Carlos Alberto Oliver Escobedo Auditor del órgano interno de control del Colegio de San Luis Como uno de los miembros que se han integrado de forma más reciente a nuestra comunidad Hola muy buenas tardes a todos y a todas Quiero agradecer al presidente del Colegio de San Luis Al doctor David Vázquez por la invitación Para participar en este evento conmemorativo de los 26 años de vida de la institución Quiero expresar mi alegría por la celebración que nos reúne a todos el día de hoy Inicio mi intervención señalando que colaboro en el Colegio de San Luis como auditor Adscrito al órgano interno de control desde enero del 2022 Mi experiencia en la administración pública no es nueva He trabajado en la administración municipal y estatal Sin embargo ha sido un reto incorporarme a un centro público de investigación Les quiero compartir un poco de lo que he observado en mi primer año Como parte de la comunidad del colegio Lo primero que pude observar fue una institución fuerte, sólida, eficaz y transparente Con objetivos claros y sobre todo con un capital humano muy valioso y comprometido Pude identificar una comunidad con una filosofía de mejora continua Dispuesta a afrontar retos y superarlos Reconozco en mis compañeros el esfuerzo que día a día realizan con el objeto de modernizar el colegio Sobre todo en la incorporación de nuevas tecnologías Pude observar una administración que se preocupa y se ocupa de todos y cada uno de los que formamos parte del colegio Lo que se traduce en un ambiente de estabilidad y de cordialidad Reunirse el día de hoy para conmemorar estos 26 años es motivo de alegría y festejo Que permite hacer un alto en el camino para reflexionar sobre las dificultades encontradas a lo largo de estos años Desde la creación del colegio, dificultades que la comunidad ha sabido convertirlas en oportunidades de mejora Superar estas dificultades ha permitido que el colegio sea hoy un centro de investigación reconocido Pero sobre todo querido por su comunidad Es un motivo de orgullo formar parte de esta comunidad El día de hoy celebramos y reconocemos a nuestros compañeros que han dedicado 10 y 20 años al trabajo cotidiano del colegio Con su trabajo han logrado consolidar esta gran institución Con su esfuerzo diario impulsan la obtención de logros, metas y objetivos institucionales Felicito a la comunidad del Colegio de San Luis Celebro ese entusiasmo, participación y alegría en los momentos que hemos compartido Extiendo mi felicitación a las autoridades de la institución A quienes admiro por su profesionalismo, entrega Pero sobre todo por su visión humana de conducción del colegio En este breve reconocimiento no me queda más que agradecer la oportunidad que se me brindó Para compartir mi experiencia durante este, mi primer año en la institución Y espero en unos años más estar en el lugar de quienes hoy reciben este reconocimiento Por sus años de trayectoria y servicio al Colegio de San Luis Hoy sin duda tenemos muchos motivos para celebrar este acontecimiento Enhorabuena, muchas gracias a todos, buenas tardes Muchísimas gracias por el mensaje Ahora presentaremos un video en el marco de la conmemoración de los primeros 25 años de nuestra institución En el 2022, el Colegio de San Luis cumplió 25 años de ser un espacio de reflexión e investigación Que construye propuestas y conocimiento desde las ciencias sociales y las humanidades Para atender la complejidad de las problemáticas prioritarias de la región y el país Nace después de un esfuerzo de varios años por reincorporar el pensamiento humanístico En los espacios académicos de San Luis Potosí Y como resultado de un proceso paulatino de profesionalización de la historia Y otras disciplinas sociales en el Estado En sus primeros años se aboca a la necesidad de pensar y entender los profundos cambios Que estaba experimentando México De ahí que sus primeros intereses académicos estuvieran centrados en la historia La política interna y externa y a los problemas del agua En esta etapa se crean también nuestros primeros programas docentes de licenciatura y posgrado Proceso que ha ido en aumento hasta llegar a la cifra actual de una licenciatura Cinco maestrías y cuatro doctorados Esto nos convierte también en una institución formadora de investigadores críticos y agentes de cambio Después de un cuarto de siglo Nuestra institución ha experimentado un inevitable crecimiento tanto en lo espacial como en lo académico Cuenta ahora con 59 investigadores e investigadoras de cinco programas académicos Que en conjunto desarrollan más de 100 proyectos de investigación Muchos con financiamiento externo Estos proyectos abordan temas y problemáticas de larga data y emergentes como Historia social, económica y cultural Gestión equitativa de los recursos hídricos Democracia, asuntos políticos y relaciones internacionales Literatura canónica y de tradición oral Violencia contra las mujeres Derechos indígenas Y temas de rescate, preservación y difusión del patrimonio histórico, documental, cultural, natural, tangible e intangible Mucho de este conocimiento se divulga en un fondo editorial que contiene más de 500 títulos y una revista de alcance nacional Además, se comparte con otros sectores no académicos a través de diversos medios como la radio, la televisión, las redes sociales y las plataformas digitales Para lograr tanto, fue y sigue siendo necesario El esfuerzo y el compromiso de una comunidad pujante y creativa Donde tanto autoridades, investigadores, alumnos y administrativos constituyen un nodo que no solo se refleja el interior, sino que sale de nuestros muros a través de la forma en que nos vinculamos con otros sectores sociales y de gobierno Hoy, el Colegio de San Luis es un pilar del pensamiento social y humanístico en el Estado y aspira a convertirse también en un referente nacional e internacional Para lograrlo, asume el reto de dialogar de forma más horizontal con los distintos sectores sociales y así, responder a las necesidades y demandas de una colectividad compleja y diversa En otras palabras, generar conocimiento científico al servicio de la sociedad A continuación, nos dirigirá unas palabras el doctor Fernando Adolfo Morales Orozco, profesor investigador del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis Quien de igual forma es uno de los miembros más recientes que se han integrado en nuestra comunidad académica Gracias Gracias y buenos días Gracias Arturo Es un gusto conocerte Oliver Lo digo en este sentido porque después de... o sea, tú tienes un año, yo tengo tres años aquí y sigo conociendo a mucha gente Por desgracia yo llegué previo a la pandemia, entonces hay mucha gente a la que no he visto físicamente y que la he visto pero que no sé quiénes son, no conozco sus nombres Y espero que durante los próximos 25 años tenga oportunidad de conocerlos, de saber quién es cada uno y de darles la mano y de saludarnos como lo que somos, como una comunidad Yo me puedo saltar entonces ya todo el rollo de la comunidad epistémica y del diálogo y de todas estas cosas que parece que son como necesarias en estos tiempos Y me voy a ir directamente a mi experiencia personal Lo cual me obliga a abrirme un poco así para todos y a ponerme al descubierto Yo quiero agradecer infinitamente al Colegio de San Luis Porque en estos tres años lo que yo encontré son muchas puertas abiertas Creo que hasta este momento no he encontrado un solo espacio en el que me digan que no Por el contrario, siempre ha sido, siempre ha habido posibilidades para encontrar la manera de construir un proyecto Para hacer comunidades Particularmente, por ejemplo, se me ocurre en este momento, yo quisiera agradecer Estoy viendo aquí a la doctora Cecilia Costero y por ahí debe andar Patricio Rubio Que me abrieron la puerta del programa de estudios políticos e internacionales Y me dijeron, vente a dar una clase Y entonces eso me ayudó a abrirme más allá de las posibilidades de la literatura Y trabajar de forma transdisciplinaria Estoy viendo, por ejemplo, aquí a Mónica y a Paola, las antropólogas Por allá atrás está Briseida Por ahí debe de andar Jorge Agua, Jorge Morán A quien cariñosamente le digo siempre Jorge Agua Porque nos hemos encontrado en diferentes espacios Y hemos tenido la oportunidad de dialogar acerca de cosas que pareciera ser que no tienen razón de ser O sea, de relaciones entre la literatura, la antropología y el agua Y cuando uno dice agua, pareciera ser que ya se nos desapareció completamente Pero siempre ha habido posibilidades de acercarnos a este fenómeno llamado ser humano Desde esas distintas disciplinas, desde esos distintos saberes Y el hecho de poderlo hacer con una cerveza en la mano y en la casa de cualquiera de ustedes Ha permitido que seamos una familia Y eso para mí es maravilloso Por eso también lo puedo agradecer No sé si anda por ahí Marce Perdón si estoy hablando de personas en específico Es que es con quienes he tenido contacto Y quienes han estado presentes en momentos álgidos de mi vida Y por eso me refiero a Marce Creo que no está por aquí Me encantaría saber ¡Ah, Marce! Hola Yo quiero agradecerle a Marce y al grupo A toda la comunidad de recursos humanos Porque en los momentos más álgidos Me ha contestado el teléfono a medianoche Para ayudarme con cosas que tienen que ver con el seguro de gastos médicos Eso implica que han sido momentos de mucha tensión Y el hecho de que Marce y la gente de recursos humanos Esté dispuesta a apoyarnos Dispuesta a apoyarme en ese momento Cuando estábamos en una pandemia Cuando estábamos en un momento en el que todos teníamos que estar encerrados en casa Y que se haya aventado el tiro completo De decir, ahorita conseguimos, buscamos, encontramos el teléfono Ahorita podemos entrar al hospital No hay ningún problema Eso yo te lo agradezco públicamente Y te lo voy a agradecer eternamente Para mí, el hecho de que nos hayas apoyado De la forma en la que lo hiciste a Julio y a mí No tiene precio Para mí, la puerta más grande La puerta abierta más grande que tengo Es el hecho de que nos abrieron la puerta de su casa Muchos de ustedes, a Julio y a mí No nos han discriminado Por el contrario Nos han mantenido cerca Nos han permitido convivir con sus hijos Nos han permitido convivir con el resto de su familia Y eso habla maravillas de esta comunidad De una comunidad que es abierta De una comunidad que es plural Y de una comunidad que es diversa Ese es el hallazgo más grande Uno de los hallazgos más grandes que tengo en este colegio Y también debo decir Que corrí con mucha suerte Porque parece, aparentemente Llegué al programa paradisiaco Mis compañeros del programa Han sido pilares y han sido apoyos A lo largo de estos tres años De muchas formas y en muchos sentidos Para mí es maravilloso poder Entrar en temas que yo no conocía O temas en los que yo no estaba empapado Y que de repente personas como Antonio Cajero O como Israel Ramírez Me dijeran Vente, vamos a trabajar con la cuestión De la edición crítica Y aquí nos enseñamos entre todos O el hecho de que Mercedes, Claudia y Danira Me hayan abierto la posibilidad De entender lo que es la literatura De tradición oral Y de estudiarla Desde estas otras perspectivas O el hecho de que con Juan y con Marco Yo puedo estar sentado allá afuera Ahora ya no prendemos cigarros Porque ya está prohibido Pero podemos estar sentados allá afuera Y podemos hablar acerca de lo que estamos trabajando De los momentos De las obras con las que nos encontramos Y de entender cuáles son las diversas formas En las cuales podemos abordar un fenómeno literario Y que lo podemos hacer aquí dentro del colegio Lo podemos hacer en casa de cualquiera de ustedes Lo podemos hacer en algún restaurante Y nos podemos pasar días enteros Hablando acerca de una misma tarugada Algo que pareciera ser una tontería Pero que de ahí empiezan a nacer Proyectos de investigación Y elementos que me han hecho crecer Eso es algo que yo quiero agradecer Y que agradezco infinitamente Para mi programa Para el programa de estudios literarios Para mí esta es una familia Una familia que además se ha extendido Con los antropólogos Con la gente de Agua y Sociedad Con algunos de los historiadores Estoy viendo aquí a Moisés Gámez Que también me abrió las puertas de su casa En algún momento Muchas gracias por ello Y es una familia que se hace grande Conforme van pasando también las generaciones Aquí hay tres de las chicas Que están con nosotros En la maestría de literatura hispanoamericana Muchas gracias por estar aquí Y es una familia Mis becarios que también están aquí Que tiene estos pequeños Estos pequeños retoños Que también van tomando parte de esta comunidad Y que se van volviendo gente que aprende Aunque sea una cosa mínima Una cosa pequeña de todos nosotros Esta comunidad No estaría completa Si falta alguno de ustedes Esta comunidad la hacemos todos Muchas gracias a Jorge Herrera Lo estoy viendo por allá también A Jorge Herrera Porque la revista no saldría Si no estás tú Así como Diana Alvarado La asistente de la revista Que debe andar por ahí Y así como la gente de informática Que constantemente nos ayudan A mantener el portal Y a sobrevivir A nuestro OJS La comunidad de El Colsan Somos todos nosotros Que esta comunidad Se mantenga unida Por los siguientes 25 años Muchísimas gracias Y muy buenas tardes Muchas gracias al doctor Fernando Y ahora presentaremos un video En el marco de la conmemoración De los primeros 25 años De nuestra institución Y un video específicamente preparado Para nuestro aniversario 2022 El año del cuarto de siglo El año del reencuentro En un doble sentido Por un lado Reconocernos a nosotros mismos Como parte de un entramado social En medio de la vorágine De la vida acelerada Vulnerables por las pandemias Y con una fuerza de voluntad Inmensa para continuar Nos reconocemos también Unos a otros Como agentes de cambio En el devenir institucional En la vida académica Que impregna de libertad El pensamiento De quienes han estudiado O estudian en nuestras aulas Nos reconocemos Como científicos sociales Que impulsan El sentido crítico Y reflexivo Para transformar el país Desde la generación De conocimiento Nos reconocemos Como personas comprometidas Con acercar la ciencia Y a la sociedad A través de la investigación Y la acción En este devenir Hemos reflexionado Y tenemos ante nosotros Un futuro Que hemos de construir Estaremos listos Para desarrollar Enfrentar Y definir El próximo cuarto de siglo Así hemos cerrado Ya nuestro 25 aniversario Y abrazamos Los tiempos por venir Comenzamos el recorrido De nuestro aniversario 26 Gracias a todas y a todos Los que han caminado Con nosotros En el Colegio de San Luis De esta manera Concluimos esta ceremonia Muchas gracias nuevamente Por su presencia En esta celebración E invitándoles A que nos acompañen Al exterior del auditorio A un brindis conmemorativo Y a la toma de fotografía En la rampa Que se encuentra A su lado izquierdo En la rampa principal Del acceso Para que nos acompañen A la fotografía Muchas gracias Y muy buenos días Gracias 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 Gracias